Y nosotros estamos de vuelta y como siempre queremos agradecer a ese público fiel que nos da la oportunidad de poder sintonizarnos cada día a través del canal 10 de Telenor. Gracias por el respaldo de estar con nosotros conectados a esta hora. Bueno, yo siempre he considerado que los reinados son esa plataforma que les permite a las féminas poder extrapolar desde pequeñita todo el talento y además también desdoblarse y conocer sus fortalezas en otras áreas. Por eso, con esa introducción le doy la bienvenida a Daniel de la Cruz, quien es un preparador de Mises desde hace 15 años y también tiene su escuela de modelaje Actitude. Daniel, buenas noches y qué gusto es tenerte con nosotros nuevamente. Muy buenas noches, Mayelin Duarte, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Y yo estoy mala, yo soy muy orgánica, ustedes lo saben, yo estoy mala. Mala con estas niñas, con la actitud que tienen desde pequeñita. Bueno, salieron reina y virreina a través del reinado Santa Ana. Háblanos un poquito sobre las experiencias. ¿Y este concurso ya recientemente? Bueno, ya este concurso lo organiza el Ayuntamiento Municipal. Como tú podrás ver, aquí tenemos la reina y virreina de la categoría infantil. Son dos categorías y son la reina y virreina también de la segunda categoría. Este reinado ya tenemos la tercera edición que ya hicimos el domingo pasado a las 10 de la mañana y fue un desroche de glamour, un desroche de niñas talentosas, todas muy bellas. Hemos trabajado durante tres meses con ellas en lo que es el entrenamiento de refinamiento personal, etiqueta y protocolo. Trabajamos la prueba de talento, oratoria y un sinnúmero de clases más que se le dieron a las niñas para que opten por el título reina y virreina. Yo creo que le den un cámara a esa niña. Ella es tan fuerte. Dios mío, mira cómo ella pica sus ojos, qué coqueta. Mira, yo quiero aprovechar que ellas están aquí. ¿Dentro de qué edades hay, qué edades límites en la categoría pequeña? Bueno, esta categoría es de 5 años a 10 años y la segunda categoría es de 11 a 13 años. ¿Y alrededor de cuántas jóvenes, bueno, niñas y adolescentes participaron? Participaron 20 niñas. O sea, hicimos una elección ya que la población cada año se deriva y van 20, 30 niñas y uno va seleccionando. Que queremos aprovechar el momento para abrir un paréntesis. En esta semana estuvieron compartiendo con nosotros las que están participando en la nueva categoría, o sea, en la categoría más adulta del Santa Ana. Así es. Entonces, esto es antes, previo al concurso que se efectúa, ¿cuándo? Mañana. El Santa Ana de las adolescentes ya mañana a las 8 de la noche. Ah, no, pues excelente. Entonces, vamos a aprovechar que la tenemos aquí para preguntarle sus nombres. Por favor, Daniel, ¿cómo te llamas y a qué sector representas? Mi nombre es Darly Chatey y represento a la Brugar. Ok. ¿Y tú, mi amor? ¿Y cuánto año tú tienes? Nueve. Wow. ¿Y tú, mi amor? Yo me llamo Melani Pachesco, tengo 5 años de edad, represento al sector 27 de febrero. Mi hobby es cantar y pintar. Muchas gracias. ¡Gracias! Diles, como están en los concursos. Y por aquí, tu nombre, mi amor, qué lindas son. Primeramente, muy buenas noches. Mi nombre es Ashley Javier Alvarado y tengo 11 años de edad y represento al sector Jovo Bonito. ¿Y por allá? Muy buenas noches. Mi nombre es Aileen Cristal Quero Bonilla, represento al sector San Martín y tengo 13 años de edad. Pero mira, son muy bonitas y tienen unos ojos muy bonitos todas. Así es. Y muy preparadas las niñas. Entonces, ya, bueno, aunque son muy pequeñas en todos los concursos, debe haber un propósito. No solamente es poner una corona encima de la cabeza de una fémina, sino que se empieza a trabajar. A partir de este momento, ¿qué van a hacer ellas? ¿Cómo van a desarrollar su reinado? Sí, ellas tienen que asistir a actividades sociales y culturales, haciendo una labor. Ellas eligen el tema que quieren trabajar. Puede ser con los adolescentes, igual que ella, las niñas. Puede ser con los viejitos y eso. Y ellas elegirán ya más al paso lo que ellas van a desarrollar. Mira, también hago este paréntesis para felicitar a los padres. Bueno, la gente no lo puede ver, pero aquí estamos completos de padres y madres que están en este momento acompañando a sus hijos. Sí, yo creo que es el pilar principal para que algo pueda, pues, estar fortalecido y estable, que es la familia y el apoyo. Así es que muchísimas felicidades a ustedes. Y qué bueno que tomaron la decisión desde pequeñas de poner a sus hijas a participar en este tipo de concurso. Yo que vengo de concurso, sé lo importante que es esto y las oportunidades que ofrecen a uno como participante. Entonces, las madres que quieran ya para el próximo año, Daniel. Así es. Saben que tienen las puertas abiertas en el Ayuntamiento Municipal para el año que viene. Las candidatas que no fueron electas este año pueden integrarse el año siguiente. Claro que sí les damos la oportunidad de que entren el año siguiente para que opten por la corona. Son cuatro coronas. Yo creo que todas tienen oportunidades porque todas tienen mucho talento. Bueno, pues, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes les deseo mucho éxito a lo largo de su carrera. Que sean mujeres inteligentes, no solamente bonitas y que puedan, como siempre, aportar a la sociedad, que es lo más importante. Y a ustedes sigan luciendo, se las se ven bellísimas. Muchísimas gracias. Y como siempre a ustedes les reitero el compromiso de seguir en contacto con nosotros a través del canal 10 de Telenor y a través del 1014 de Óptimos Cables Canal América que nos dan la oportunidad de poder llegar a sus hogares sin tocar la puerta. Nos vamos a una pequeña pausa, pero cuando retornemos continuamos con más de este, que es el toque de queda. No le cambies. Gracias. Gracias.